Vendimos a exponer un proyecto, un nuevo proyecto que tenemos en la escuela para el mercado de fondo que son los panchuques, que en términos simples serían salchicha rodeada en cubierta de masa como el tema de guafler sería, bueno lo mismo ¿De dónde nace la idea de esto? Es principalmente tucumana, de la provincia de Tucumán justo nuestra profe de allá y bueno, trajo la idea para acá Me contaba ahí la vicedirectora que están juntando plata para el viaje Sí, para Cierra de Ventana y nada, es un proyecto que tenemos entre los tres quintos, viste, para recaudar fondo y hacer la cosa más ligera Coménteme un poco sobre la orientación que tiene su escuela Bueno, nosotros nos especializamos en el tema de economía y administración lo que es mayormente todo el tema, por así decirlo, del mundo económico y nada, esto es, por así decirlo, una forma práctica de llevarnos hacia ese camino de la economía básicamente, o sea, para una salida por ahí futura laboral o lo que sea Me comentaban que es dar a conocer todas las orientaciones de las escuelas ¿Pudieron hacer el recorrido? ¿Ya conocían? Pero sí, la idea es mayormente darle una vista más amplia a los chicos que están terminando séptimo grado en la primaria, pero para que ellos vean el diferente tipo de escuelas, el diferente en qué se orientan por ahí, para que si a ellos les interesa en algún momento alguna cosa importante o lo que sea puedan saber a cuál pueden acudir, a cuál pueden ir Mostrando un poco lo que hacen, y bueno, nuestra orientación es audiovisuales y los chicos están haciendo entrevistas en vivo hay chicos de economía y administración que están haciendo panchos y vendiendo Entonces, bueno, los chicos de la SRN19 tienen informática trajeron un robotito que anda ahí girando Bueno, ahora se escucha de fondo una banda que es la del 146 La verdad que es re lindo los stands, hay mucha producción, mucho trabajo docente y de los estudiantes No solamente estudiar el turismo, sino que también entenderlo y aprender también de cómo poder, cómo es esto, promocionar el turismo Tenemos inglés, francés, portugués y mapuzungut Es una escuela multicultural Hay solamente tres escuelas multiculturales en toda la provincia de Río Negro y los chicos tienen la posibilidad no solo de aprender los idiomas, sino también las culturas Todos los trabajos que hicieron de primero a quinto de los pueblos originarios de la Patagonia Estas son las máscaras que usan los pueblos originarios como los ONAS conocidos como ONAS, los CELNAM y después los chicos también trabajan las cuestiones más de incidencia social como adicciones tecnológicas, hicieron folletería Su orientación es Ciencias Naturales y hoy trajimos para exponer de primero a quinto y los chicos trajeron una parte del proyecto de ESI que hacen una feria hace tres años ya, este es el tercero que se va a hacer En primaria no sabes a qué escuela ir o entrar, normalmente es como por hermano y que te expliquen para vos ir a algo que te interesa, me encanta Nosotros tenemos como orientación turismo y bueno, el tango es un patrimonio de la humanidad y nos pareció genial poder presentarlo y a los chicos que conozcan de este hermoso baile ¿Ustedes bailan tango regularmente? ¿Es la primera vez? que presentamos así, intentamos aprender para esta expo y bueno, algo nos salió así que estuvieron recorriendo la expo ¿Qué les está pareciendo? A mí me pareció increíble la orientación que hay en la escuela me encanta mucho la del cine y acá también la de sociales, buenísima, del cuatro, increíble Nosotros como estudiantes aprendemos de la música y del arte hay bastantes materias como es la artística que hacemos máscaras, por allá podrán verlo o tocamos instrumentos y también hay producción de vocal La elegí por la orientación, me gusta mucho la música y todo eso y nada, la expo me está pareciendo increíble la verdad